Música Culiatán, Sinaloa, convertido en un programa de entretenimiento 100% familiar, arte en las riberas domingo a domingo ofrece espectáculos de teatro, pantomima, magia, música, danza y payasos en el ágora del parque Las Riberas, detrás de una plaza comercial, foto, cortesía. En su más reciente edición, Arte en las Riberas presentó el espectáculo Circo Teatro de Cristiana Mescua, con la compañía La Zurda Teatro, en el que los asistentes pudieron desarrollar su imaginación y divertirse con las ocurrencias de los personajes que se presentaron. Foto, cortesía. También en esta ocasión se presentó el payaso Tetulín, que es uno de los favoritos de los niños, los cuales participan e interactúan en los diferentes actos a los que los convoca el payaso. Foto, cortesía. Es así como este programa que promueve el Instituto Municipal de Cultura Culiatán, IMCU, que dirige Leticia Santos, continúa fortaleciendo los lazos familiares y entreteniendo a los asistentes que se dan cita en este espacio establecido para los espectáculos junto al río. En esta nota, Culiacán Arte en las Riberas Parque Las Riberas Espectáculo.